Bueno, la cooperadora ha hecho todos los trámites que corresponden, o sea, para la gestión, mejor dicho, para lograr una bomba de infusión que hace falta en terapia. Bueno, así que hablamos con la gente de Metrive, y bueno, ellos tuvieron en cuenta todo y decidieron hacer la donación de esta bomba de infusión, pero sin presencia de la empresa. Así que, bueno, en nombre de la cooperadora y de todos, les queremos agradecer la atención que han tenido, dado que esta bomba de infusión es de gran necesidad para terapia. Perfecto. Así que muchísimas gracias a la gente de Metrive, en nombre de la cooperadora. Yo veo que, si bien hay muchas cosas para conseguir, despacito estamos logrando que este hospital llegue a un funcionamiento importante, incluso en la zona. Tenemos que, bueno, falta solucionar el tema gremial, que yo creo que es fundamental, en eso estamos, para que este hospital dé la prestación que se merece a la población de Salto. Las bombas de infusión son para pasar medicación, una dosis adecuada y con la dosis justa para no pasar en exceso o en deceso. Entonces, de esa manera, se tiene control, tienen alarmas, tienen controles para asegurar que está pasando lo que uno desea pasar. O sea que para una terapia es súper necesario. Es indispensable. Indespensable en las épocas actuales, porque antiguamente se usaban los micro goteos, y los micro goteos dependen de muchas funciones que pueden pasar o no pueden pasar, con las bombas de seguridad. Sí, era totalmente artesanal. Ahora esto, con esto es preciso, se sabe cuando se está por agotar el volumen que uno quiere pasar. Bueno, la verdad que es un gran aporte y nos ayuda. Doctor, ¿no tenía terapia o tenía alguna? Teníamos algunas, pero creo que siempre son necesarias, porque muchos pacientes tienen dos o tres bombas de diferentes medicamentos al mismo tiempo, entonces, por ahí se ocupan y hay siempre para todos, pero cuando hay mucha demanda, siempre faltan. Bueno, entonces, algo muy importante. Será la lucha de seguir buscando más bombas de infusión. ¿No, doctor? Sí, sí, siempre es útil y realmente, muchas veces cuando hay muchos pacientes, que tenemos cinco camas, realmente las bombas muchas veces no alcanzan. Y tenemos que recubrir al método artesanal, y en este caso nos ayuda.